Muy bien, continuamos trabajando con nuestro proyecto. Ahora nosotros vamos a hablar acerca de usuarios, las políticas de contraseña, cuentas de usuario de manera manual, por correo electrónico, campos personalizados, carga masiva de usuarios, inscripción manual de cursos. Entonces nosotros vamos a comenzar con la primera parte, pero antes de todo eso, como siempre les digo, hay que trabajar en orden. Para estos ejemplos me voy a basar en estos datos. Tenemos por ejemplo un administrador que es Brandon Flores y otro administrador que es Stalin Flores. Aquí hay dos administradores que vamos a trabajar en este video y en el otro. Y básicamente en el curso vamos a trabajar con estos dos administradores. Tenemos a profesores a Juan Pérez y tenemos a Pedro Pérez y tenemos ya dentro alumnos matriculados. Muy bien, entonces en este caso vamos a comenzar con Leonardo Ruiz. Vamos a comenzar con Leonardo Ruiz. Por eso nosotros vamos a dirigirnos al administrador del sitio. Administrador del sitio, seguridad y política de seguridad. ¿Por qué me estoy yendo directamente a políticas de seguridad para comenzar con los registros? Lo que ocurre es que no sé si recuerdan cuando yo creé la cuenta del administrador, en los videos anteriores, tuve que poner una contraseña con un carácter extraño, una mayúscula, minúscula, números. Está bien eso para el administrador, pero para los alumnos es un poquito complicado ya que ellos se pueden olvidar. Se pueden olvidar y van a llamar cada rato diciendo por favor perdí mi contraseña. Es muy frecuente eso. Así que podemos desactivar, eso depende de ustedes, pero pueden desactivar la opción. Yo recomiendo que sea una contraseña más sencilla, por lo menos para los alumnos. Entonces para eso nosotros vamos a irnos a hacer estas configuraciones que les voy a mostrar aquí en la diapositiva. Primero nos vamos a esta opción, políticas de seguridad. Perfecto, si nos dirigimos a nuestro administrador, vamos acá a nuestro administrador, administración del sitio. En administrador del sitio tenemos arriba la opción de administración del sitio también acá arriba, son configuraciones generales. Y nos vamos a la parte inferior donde dice seguridad. Muy bien, como dice aquí en la diapositiva de seguridad, nos vamos a políticas de seguridad del sitio. Seguridad, políticas de seguridad del sitio. Mire que fácil, ingresamos. Ingresamos. Esperamos un momento. Ok. Nos está indicando que debemos buscar la opción de política de contraseña, valor por defecto. Vamos a ubicar. A ver, vamos a dejar un poquito acá. Vamos a dejar eso por ahí. Hay una serie de configuraciones, no se preocupen, ya después vamos a verlas poco a poco. Sí, vamos. Hay una serie de configuraciones acá. A ver, políticas de contraseña, valor por defecto, sí. Dejamos activado. Y aquí están, ¿no? Miren. Tenemos que ingresar una mayúscula. En realidad es necesario. Vamos a dejarlo en cero. Cero es nada. No quiero mayúsculas. Caracteres extraños, también voy a poner cero. Y una minúscula, voy a dejar cero. Voy a dejar solamente acá, longitud de contraseña 8 y un dígito, o sea, un número. Cominado, ¿sí? O sea, voy a poner, por ejemplo, Leonardo 2019. ¿No? Porque estoy ingresando por lo menos un número, va a haber 2019. Y lo demás va a ser más largo. O sea, Leonardo 2018 es más que 8. Este tiene más de 8 caracteres, ¿no? Entonces, está bien ahí. Si tienes que aplicarla, la pueden dejar. Yo les estoy enseñando cómo sacarlo. Yo lo acabo de hacer. Y voy a darle guardar cambios. ¿Sí? Esperamos un momento. Listo. Ahora, cuando los usuarios que vamos a crear, no deben tener ya ese problema. Listo. Listo. ¡Gracias!